Vamos a ver cómo está el panorama en el interior de nuestra provincia, donde nuestros hermanos han sufrido bastante por las distintas tormentas y las crecidas de los diversos ríos, lo que provocó muchas evacuaciones también. Por suerte, parece que el panorama está mejorando, están volviendo a sus hogares, así que nos ponemos al tanto de la mano de Eulogio Márquez. A pesar de las lluvias que hemos tenido, estas no han sido lluvias de gran intensidad y sobre todo en la zona donde estábamos complicados con las crecientes de los ríos interiores producto de las lluvias, entonces hoy podemos decir que ya en Santa Lucía ya no hay personas evacuadas, lo mismo en Perugurría, ayer estuvo presente acá en la Ciudad Corriente el director municipal de Defensa Civil, donde ya de los pocos evacuados que quedaban de Paso Tala, ya todos están en sus hogares. En lo que respecta a Paso Tala, se terminó el operativo de potabilización y defumigación de las viviendas y cunetas, ahora se está haciendo un mantenimiento a través de Defensa Civil Municipal y en Perugurría, perdón, y en Santa Lucía ya se ha terminado también no solo el retorno de la gente, sino la limpieza, la vivienda y todo para el retorno. Lo que aún queda pendiente ahí, que se está llevando adelante, es el operativo sanitario, que en realidad es un seguimiento para ver si producto de la inundación, ya están en Alemania o bichos, no projeran picaduras o que quedaran en el suelo de tierra piques y ese tipo de cosas que normalmente afectan a la población. ¿El drenaje de las aguas en los campos es muy lento? El drenaje es lento, la superficie que ha sido cubierta por la agua es muy grande y va a demorar aún un buen tiempo más en drena. Cuando me hace esa reflexión de buen tiempo, ¿30 días, 60 días? Y no, no tenemos pronósticos extendidos tan prolongados, que puedan ser exactos, los pronósticos prácticamente cambian de momento a momento. Hace dos días atrás teníamos anunciado lluvias y tormentas, incluido el día de hoy. Ayer mismo se hablaba de lluvias para el día de hoy, hasta el momento, a Dios gracias, el tiempo está muy bueno en toda la provincia. Los cursos de agua, Río Corrientes, Santa Lucía, ¿ya están en sus medidas normales o lentamente bajan? No, 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 están lejos de sus medidas normales, están bajando lentamente, pero las zonas habitadas por personas que habían afectado prácticamente están en su normalidad, quedando todavía que el arroyo Barrancas baja un poco más para que ya sea transitar el paso por el mismo y las personas que todavía están aisladas, entre comillas, porque se han montado un servicio de lancha para que continúe en su vida normal. La zona de Malesales, también en el departamento Esquina, o en la normalidad, va a pasar todavía un tiempo más. ¿Hay mucho para reconstruir? ¿Se ha destruido mucho? Y sí, obviamente siempre que ocurren estos fenómenos, hay destrucción. El mayor daño, sin lugar a duda, es el daño a la producción. ¿Casas, puentes, rutas? Este, rutas en algunos casos, por el mismo drenaje del agua por sobre las mismas, que le ha ido bastante, estamos hablando de rutas de tierra, de ripio, en algunos casos alcantarillas. Sí, hay obras que va a haber que llevar adelante, pero tampoco se puede iniciar ni ver la magnitud de la meta y las aguas no bajen.